Se encuentra con nosotros el compañero Lenin Campos, quien es candidato a alcalde por el municipio de Las Guaranas, de la provincia de Duarte. Bueno, compañero Lenin, ¿cómo está la situación allá? Muy bien, gracias a Dios. La gente cada día más sumándose al proyecto. Decimos que es un sentimiento. Es un sentimiento lo que se está dando. Yo estuve por allá, participé con usted y realmente aquello fue apoteósico. La gente salía a las calles a manifestarle el apoyo. Así es, pero diríamos, ¿cuáles son las principales dificultades o retos con que usted se va a encontrar tan pronto selecto como alcalde por el municipio? Hemos dividido el plan de desarrollo en dos. Uno es lo que viene desde el gobierno central y otro con el presupuesto de la municipalidad. El sistema cloacal, el asfaltado de todas las calles, el hospital tiene más de tres años de remodelación, la escuela aún no está funcionando. Es decir, Las Guaranas se encuentran en crisis, sin duda alguna. Desde el gobierno municipal nosotros hemos focalizado el tema de la basura que se ha convertido en caos, el tema del desagüe de la calle principal, la funeraria municipal que no tenemos tampoco. Es decir, esos son los principales ejes fundamentales y otros que ya hemos visualizado como áreas verdes, crear espacios para la juventud y participación. También hemos creado también en nuestro plan de gobierno que pretendemos crear un fondo de emprendimiento para los jóvenes para tratar de estimularlo a que desarrollen proyectos. ¿Qué tipo de actividad de emprendimiento podrían hacer los jóvenes en Las Guaranas, por ejemplo? Bueno, a través de los programas que usted ha desarrollado hemos aprendido temas como reciclaje. Es decir, que lo importante es que ellos creen un proyecto. Nosotros, a través de esos fondos de darles seguimiento, hemos establecido a través de nuestras relaciones internacionales también contacto con organizaciones que estarán también apoyando el proyecto. Pero sobre todo nosotros, como candidatos más jóvenes del país, tenemos un compromiso de no fallar con el tema de la transparencia que usted tanto ha impulsado. Y hemos creado, como es esencial para el desarrollo del municipio de Las Guaranas, una comisión de vigilancia que estará integrada por el padre, la iglesia católica, alguien de la iglesia evangélica, porque está sobregada en varias, la presidenta o presidente de la junta de vecinos, como alguien del sector privado que genere confianza para así garantizar el presupuesto participativo y que esa comisión tenga acceso a la cuenta del ayuntamiento cuando llegó y que se está invirtiendo, para garantizar que los fondos del ayuntamiento se utilicen de manera correcta. ¿A cuánto asciende el presupuesto de Las Guaranas? El año pasado, de manera general, se manejaron 62.823.000 pesos. ¿Mensualmente? Mensualmente, sin los fondos del gobierno central, estilado a unos 4.2 aproximadamente. En caso de recolección de la basura, ¿hay algún vertedero específico ahí a Las Guaranas? Hay un vertedero, aunque no se le está dando el tratamiento debido. Nosotros, me parece que tenemos el plan más innovador de la República Dominicana. En la primera etapa, que son los primeros tres meses, vamos a desarrollar un plan de organización calendarizar el tema de la recogida de basura. Hoy en día el municipio se encuentra en crisis, que nos obliga a nosotros de manera inmediata a declararlo en estado de emergencia. Vamos a aumentar la frecuencia de los camiones para la recolección de basura. Pero también pretendemos recaudar fondos con la basura. Hoy en día es un problema porque el ayuntamiento gasta más de 400.000 pesos mensuales en la recogida de basura que realmente no se está recogiendo. Nosotros, en la segunda etapa, ya hemos hecho contacto a través de la Unión Europea para ver cómo instalamos una planta de reciclación. Es decir que, sin duda alguna, la Guardana será ejemplo del tratado o del manejo de los residuos sólidos. No solo de la provincia, sino del país. Y sobre todo de cómo la juventud, la nueva generación, se está haciendo cargo ya de sus responsabilidades. Así es. Tenemos un compromiso de no fallar, no solo por el tema de la juventud, sino porque el partido ha creído en nosotros como jóvenes. Hay una gran juventud que se ha sumado. Pero nosotros con apenas 28 años de edad, yo siempre le digo a los municipios, solo tenemos un solo camino que hacer la cosa bien de manera correcta, como se nos ha estimulado en la fuerza del pueblo. Muy bien. Bien, amigos, ha sido un diálogo con el compañero Lenín Campos, candidato alcalde por el municipio de Las Guaranas en la provincia de Duarte. Y eso será ya el próximo 18 de febrero, cuando los electores de Las Guaranas irán a las urnas a depositar el voto en la casilla número 3, la casilla verde, donde estará el nombre de Lenín Campos. ¡Éxito! Gracias, presidente. ¡Es pa'lante que vamos! ¡Es pa'lante que vamos! ¡Es pa'lante que vamos!